Hola, hola. ¿Qué dijeron? No se va a presentar, está llegando tarde. Pues, ¿qué les cuento que vengo de un live? Déjenme quitar esta silla para que no sea la protagonista. Vengo de un live del reto de Dile a Dios al Azúcar. Estamos concluyendo nuestro reto. Hay mucho que aprender, chicos. Demasiadas cosas que aprender. En este mundo donde la mercadotecnia nos está comiendo. Bienvenidos a este miércoles Inutre. Para quien no me conoce, yo soy la nutrióloga Maribel Yáñez. Todos los miércoles nos juntamos desde hace... vamos a cumplir tres años el siguiente mes. La vida se ha pasado rapidísimo. Tres años haciendo estos lives que fueron primero Twitter, después Facebook y hoy estamos en tres redes sociales diferentes. Bueno, pues la finalidad es aprender el día de hoy de un tema que no me habían pedido, pero que por ahí luego nos hacen comentarios en redes sociales. Y te voy a hacer un resumen de lo que vamos a aprender para que te quedes y empieces a compartir toda esta información. Hoy ando un poquitito cansada, no he dormido bien, el ojito me anda brincando y no es falta de vitaminas. Es falta de descansar correctamente. Bueno, vamos a hablar de algo que va a ser el pre del live de la siguiente semana. Sabemos ya que la tierra donde cultivamos nuestras verduras, nuestras frutas, ya no tiene lo mismo que antes. ¿Estamos de acuerdo? Y también resulta que el CO2, el dióxido de carbono nos está afectando para que esas plantas, esas lechugas, esas zanahorias estén absorbiendo correctamente todos esos minerales y vitaminas. ¿Qué significa eso? Que estamos teniendo una época de carencia de muchos nutrimentos, sobre todo de micronutrimentos, de vitaminas y minerales. ¿Qué está pasando? Se nos está cayendo el cabello y lo podemos comprobar también con la cantidad de problemas de fertilidad que tenemos en el mundo. ¿Cuántos tratamientos no de fertilidad estamos buscando para embarazarnos o llevando a cabo? Caída de cabello, estrés definitivamente tiene que ver también con la falta de minerales. ¿Cuántas pastillas para dormir existen en el mercado por falta de un mineral llamado magnesio? ¿Cuántas celulitis y productos de la industria de la belleza nos están vendiendo para quitarnos las celulitis? Pues todo se resume, o falta de líbido, así muy sencillo. Todo se resume en la falta de vitaminas y minerales. La clase de la siguiente semana vamos a platicar de cómo saber que tienes carencias, saber exactamente las vitaminas que tienes que tomar, como hoy les compartí en mi Instagram algunas de las vitaminas que yo tomo. Pero hoy vamos a hablar del tema de prevenir. ¿Ok? Entonces, prevenir ¿qué significa? Que muchos, estamos haciendo muchos, cometiendo muchos errores de comer alimentos que tienen una cosa que se llama antinutrientes. Ahora, en inglés le llamamos EMD. Es decir, everyday macronutrients, perdón, micronutrients depletors. EMD. ¿Ok? O sea, los depletadores estuvieron una traducción de diarios de micronutrientos que van a atrapar a estas vitaminas y minerales, que si de por sí ya no tenemos en la naturaleza de forma pues inmediata en la tierra, pues estamos afectando. Quédate aquí porque va a estar muy interesante. Te traje tres ejemplos. La linaza, los frijoles y la chía. ¿Por qué sí hay que remojarlos? ¿Por qué las abuelitas en toda América Latina nosotros remojamos los frijoles? ¿Qué le estamos quitando? ¿Cuál es esa sustancia? ¿Qué onda con los pitatos, los oxalatos? Por ahí en el health coaching se dice que la chía se activa. Chicos, la chía no se activa ni se desactiva porque ningún alimento se activa. El término correcto de sumergir el agua, los semillas en agua es germinar. Y nosotros al estar germinando, estamos haciendo que entre el agua a nuestra semilla que se ablande en este caso y por lo tanto quitemos una cosa que se llama fitatos. Ahorita vamos a ver. Esto estamos nada más viendo el resumen. Vamos a ver acá otros fitatos y oxalatos que tienen que ver con las aflatoxinas, que son esos gasecitos olorosos que nos provocan los frijoles. Y que a veces no es que tu intestino no pueda degradar a los frijoles, es que estás produciendo demasiado ácido en tu estómago. La linaza, mucha gente dice, no, es que yo la dejo remojada y tiro esa agua. ¿Por qué se estuvo de moda o está tan de moda de unos años para acá hacer todas esas prácticas? Mis papás, por ejemplo, lo hacen. Todos los días de su jugo verde hacen eso. Pero ¿sabes qué están haciendo mal? Que le ponen espinaca, que le ponen altas dosis de espinaca. Y ahorita vamos a ver que los oxalatos de las espinacas están evitando que tú absorbas ese hierro y calcio de las espinacas. Y se acuerdan que hemos visto aquí un chiste en la nutrición que he compartido, que si Popeye existiera, tendría osteoporosis. Entonces, si mis papis, alguno de ellos está padeciendo de osteopenia o de osteoporosis y se está tomando un jugo verde con chía, porque le dijeron que la chía es maravillosa para el calcio, vamos bien, la están remojando. Pero meten altas dosis de espinaca, la espinaca tiene un antinutriente llamado fitato que va a atrapar ese calcio y ese smoothie o jugo verde no le va a servir. ¿Qué tal? Entonces, todos estos antinutrientes se saben que pueden atrapar desde un 30 hasta un 80% de la sustancia o del nutrimento que tú quieres en beneficio al tomar ese alimento. ¿Ok? Entonces, lo más importante de esto chicos es entender cuáles son las reglas. Ahora, esto es muy teórico, pero te va a servir para aprender lo de la siguiente semana. La avena también tiene antinutrientes. ¿Qué otros conocen que tiene antinutrientes? Las almendras. ¿Por qué está de moda sumergir las almendras y quitarle la cascarita? Hay tantos videos de esos en redes sociales y ahí andamos haciendo el chismerío nada más, pero no nos explicamos por qué. Esta clase es para ellos. Muy bien, pues vamos a iniciar. Vamos primero, váyanme poniendo ahí. ¿Qué otros nutrimentos? Mientras tomo agüita, ¿qué otros alimentos han escuchado? Yo les traje una lista y vamos a partir de esa lista y después de las sustancias o los antinutrientes. Les traje varios alimentos. El kale, la chía, la linaza, las leguminosas, las nueces, el camote y algunos frutos rojos. Entonces, vamos primero con los fitatos. ¿Qué son los fitatos? O el famoso ácido típico. Bueno, pues ahí les va la lista de lo que atrapa. Calcio, cloro, niacina, que es la vitamina B3. ¿Se acuerdan que el complejo B va de la 1 a la B12? Pues la B3 es súper importante. Atrapa la B3, atrapa el cobre, el hierro, el magnesio, el manganeso, el zinc y la vitamina D. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mis pacientitos con hipotiroidismo, mis pacientitos con artritis, ¿ok? ¿Qué tienen que ver los fitatos? Si tú te estás consumiendo, ¿qué tiene fitatos? Ahorita vamos a dar la lista completa. Exceso de frijoles y tú tienes una deficiencia normalmente de vitamina D porque todo hipotiroideo se le baja su vitamina D y tú eres súper adicto a los frijoles. Frijoles en la mañana, frijoles en la comida, frijoles en la cena. Entonces, estás atrapando a tu vitamina D y entonces la vitamina D recuerda que sirve para algo. Sirve para el funcionamiento normal de tu tiroides. Si tú estás sintiéndote débil, agotado, caída de cabello, tu doctor, tu endocrinólogo detecta que se te está moviendo mucho la vitamina D en la sangre, ¿qué crees que pueda ser? El exceso de pitatos que tú estás consumiendo en tus frijoles. Ahí les va la lista, anótelo. La hice larga porque esto es muy teórico. Trigo, soya, maíz, frijoles, linaza, chía, avena, arroz y almendras. ¿Se dan cuenta que la mayoría de las cosas que dije tienen calcio? Vamos a volver a repetir qué es lo que atrapan los pitatos. Calcio, cloro, magnesio, manganeso, zinc, vitamina D, cobre y B13 y cloro, que es uno de los minerales importantes. Ahora, no el cloro del agua ni para sanitizar. Todos estos minerales que hemos platicado durante mucho tiempo, y por ahí hice un live de minerales, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que todo mundo se toma multivitamínicos de vitaminas, perdón la redundancia, pero no de minerales? Entonces, lo que te quiero decir es, tú además de no consumir verduras orgánicas que tienen más concentración de vitaminas, estás tomando antinutrientes y no te suplementas con multivitamínicos o con las vitaminas o los minerales que necesitas, ¿por qué crees que tienes falta de líbido, caída de cabello, cáncer? ¿Por qué crees que tienes osteoporosis? Las enfermedades hoy en día se deben principalmente más que una mala distribución de macronutrientos, de micronutrientos. Voy a tocar dos alimentos que probablemente hoy salgan espantados con ellos, que es el trigo y la soya. ¿Por qué el trigo de hoy en día y la soya son dos de los alimentos que menos recomienda los médicos o los nutriólogos alrededor del mundo? Ya hemos dicho aquí varias veces que el trigo está relacionado con intolerancia al gluten, que el tipo de trigo que hoy se cultiva en el mundo es transgénico igual que la soya, que el trigo de hoy en día ya no es el trigo de nuestros antepasados y eso está afectando genéticamente, nos está afectando en las intolerancias, en lo que está fermentando nuestras bacterias en el intestino. Y lo más importante, contiene antinutrientes. Entonces en el caso de la soya, mucha gente nos ha escrito cuando ponemos recetas con soya, dice pero es que la soya es malísima. A ver, todo esto seguramente lo has escuchado, todo lo que acabo de mencionar y además que tiene antinutrientes. Siempre y se los he dicho, nada debes de desayunar diario, nada debes de comer diario. Entonces si van siguiéndome en Instagram, el menú que compartí de mi proyecto de 35 días, ahorita voy en el tercer menú. ¿Por qué? Porque si estuve comiendo soya en el sushi de quinoa, ahorita esta semana no estoy comiendo soya. Entonces la idea es poner atención de lo que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer con estos alimentos que tienen pitatos? Ah, los vamos a dejar remojando, los vamos a cocinar, ahorita voy para allá. Pero además, tú vas a suplementarte en el caso de que tengas alguna deficiencia o algún padecimiento. Si padeces de osteoporosis, te vas a suplementar con magnesio, con vitamina D y con calcio. Más que nada la osteoporosis tiene que ver con la vitamina D y el magnesio, más que con el calcio. Entonces lo más importante aquí es ver tu objetivo y en base a eso, saber qué vamos a hacer y poner atención en estos alimentos. Vamos a volverlos a repetir. Trigo, soya, maíz, frijoles, linaza, chía, avena, arroz y almendras. Entonces tú haces un arroz con elotitos y lo acompañas de frijoles. Terrible, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En el caso de los pitatos vamos a hacer dos cosas. O los vamos a dejar remojando y vamos a tirar esa agua y punto dos, los vamos a cocinar. ¿Sabían ustedes que si nosotros comiéramos frijoles crudos, entraríamos al hospital de inmediato? O sea, a las dos horas entrarías al hospital por una intoxicación y una elevación de los pitatos en tu cuerpo de estos antinutrientes porque atraparían inmediatamente todos esos minerales que comentamos. Entonces, vamos a recordarlo con este ejemplo. Los pitatos principalmente están en las leguminosas, trigo, soya, maíz, linaza, chía, avena, arroz. A partir de ahora, si una receta dice avena, la vas a dejar remojando. Nuestro panqué de avena lo vas a dejar remojando. Nuestros frijoles de la receta de arroz con frijoles vas a dejar remojando el arroz y vas a dejar remojando los frijoles y vas a tirar el agua. No es tanto para las aplatoxinas, en el caso de los frijoles es por las aplatoxinas, pero en el caso del arroz no, es por los pitatos. Y lo vas a tirar, ¿ok? Ahora, ¿qué semilla no le vas a poder tirar el agua porque la va a absorber? La chía. Y acuérdate que la chía también es rica en calcio. Entonces, esta es la única que con el simple hecho de haberla dejado remojar vas a desactivar los pitatos. Esto es súper importante. Si quieres saber, si alguien quiere saber más del tema, tengo libros completos de esto, ¿ok? Y muchos estudios sobre esto. Esto se llama química de alimentos. Ahora, ¿ya nos quedó claro? Lo volvemos a recordar. Muy bien. La linaza sí va a ser una de las semillas que vas a poder tirar el agüita, ¿ok? ¿Por cuánto tiempo? Esa es muy buena pregunta. Depende de cada semilla. Yo te recomiendo que las semillas cortitas y chiquitas como el arroz, la linaza, la chía, las dejes dos horas de remojo y es suficiente. En el caso de los frijoles, que es una semilla gruesa, yo te recomiendo que lo hagas dos veces el remojo y que lo tires durante ese tiempo. Sugiero dejar toda la noche los frijoles, el arroz de la misma manera, tiras esa agua, vuelves a ponerle agua y en una hora o dos horas vuelves a tirar esa agua y están listos para utilizarse. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos con el otro ingrediente. Hasta aquí no hay dudas. Muy bien. Vamos con los oxalatos. ¿Qué tiene que ver esto de los oxalatos? O el óxido, los famosos óxidos. Los oxalatos tienen mucho que ver con las espinacas y así yo me traigo migraña, ¿eh? Perdonen. Jugo verde, que es lo que les decía del ejemplo del papá, que toma espinaca con chía, con jugo verde y deja remojando la chía, pero toma cantidades de espinaca. Va a producir que atrape magnesio, calcio y hierro. ¿Te acuerdas que siempre en la anemia te mandan el jugo de zanahoria con betabel y espinaca y apio? Pues resulta que necesitamos desactivar los oxalatos. Para mis pacientes con cáncer, hagan esta receta extra para que entonces podamos desactivarlos. Sobre todo los que vivan en Estados Unidos también hagan mucho estas prácticas. Vamos a hervirlo, entonces sugerencia. Por eso hay pacientes que me preguntan, María, ¿el jugo verde, la zanahoria cruda o cocida? Y hay pacientes que les dicen en los retos, pues cruda, ¿es normal? No, no es normal. Todo el mundo la haría cruda, pero si tú tienes un problema de absorción de hierro, tú tendrías que cocer a tu zanahoria. Dice Angie, tengo miedo de empezar. No, yo sé y no había querido hacer este tema por el punto de, pues de que se me espantaron. Entonces dices, oye, a ver, todavía que tengo que comprar orgánico, todavía que tengo que ir a la consulta, todavía que tengo que ver los miércoles para no perderme la clase. O sea, qué onda, ¿verdad? Bueno, pues entonces, este, todo, todo esto es importante. Vamos a seguir entonces. ¿Qué tienes que hacerlo? Hervir. ¿Qué minerales va a trapar? Calcio, magnesio y hierro. Y te voy a dar tres cosas que te pueden estar afectando el exceso de oxalados. Cuando tienes la presión alta, lo peor que te puedes hacer es comerte espinacas y espinacas. Cuando tienes osteoporosis, lo peor que puedes hacer es comer espinacas crudas. Y cuando tienes piedras en los riñones, lo peor que puedes hacer es comer espinacas crudas. En los hospitales, chicos, cuando nosotros somos nutriólogos en el hospital o nutriólogos clínicos y trabajamos en un hospital, jamás podemos mandar una ensalada a un paciente recién hospitalizado por haberle quitado una vesícula o por piedras en los riñones. Porque estos oxalatos van a afectar con su calcio, con su coagulación y con su recuperación. Entonces, si te va haciendo sentido todo esto que a lo mejor nunca nadie te había platicado, resulta que lo hacemos en el hospital indirectamente para cuidar. Entonces, vamos a repetir. ¿Quién no puede comer espinacas de forma cruda? Personas que tengan osteoporosis, personas que tengan problemas de la presión arterial de preferencia alta, no lo podrían consumir, o personas que tengan problemas en los riñones. Vamos con la lista de alimentos que contienen oxalados. El trigo, las espinacas, el peanut butter o la crema de maní o la crema de cacahuate, betabel, nueces, leguminosas, quinoa, apio y las famosas zanahorias. Entonces, el jugo de betabel que nosotros mandamos con zanahoria, con espinaca y apio, solo si tienes un problema fuerte de hierro, porque te van a operar, cuéselos y entonces tiras esa agua y lo vas a pasar por tu extractor. Créeme, va a funcionar diferente. Otro remedio que puedes hacer, además de coserlos, es agregarle vitamina C. Acuérdense que lo hemos platicado aquí, si tú juntas hierro con vitamina C, la absorción de ese hierro va a ser mucho mayor. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con... Hay muchas dudas, chicos. ¿Quieren que les respondan las dudas en vez de la clase? Ustedes díganme. Traigo migraña, está fuerte, ¿eh? Vamos con el alcohol. ¿El alcohol qué contiene, chicos? Eso es mi tercer punto el día de hoy. Cuéntenme. ¿Quieren que los lea o que sea más bien de preguntas y respuestas y después ya les mando la teoría? Ustedes cuéntenme. Porque yo traigo migraña. ¿Por qué yo traigo migraña? Muy bien. Bueno, es que aquí por ahí nos están poniendo, pero yo, ¿cómo se llama? Lo que quiera el cliente. Hoy mi migraña está fuerte. Bueno, ¿qué tiene el alcohol? Antes de ir al alcohol, quiero ir con una sustancia que se llama el ácido fosfórico. Seguramente lo han escuchado muchísimo en el tema de las bebidas carbonatadas. Ese gasecito que tiene la bebida carbonatada tiene que ver... Dice preguntas. Sí, terminamos con esto y hacemos pregunta, ¿no? Órale, va. Hoy lo hacemos diferente para evitar mi migraña, ¿va? Otros dicen clase. Bueno, entonces el ácido fosfórico, es que vean, hasta los ojitos se me están cerrando. El ácido fosfórico lo encontramos en las bebidas carbonatadas. Y se acuerdan que mucha gente salió este mito de que las... Y no es mito, es realidad. De que las bebidas carbonatadas eran malas porque te creaban piedras en los riñones. Pues sí, pues sí. Hoy te confirmo que sí. Sí tiene que ver porque va a atrapar tu... Y además va a atrapar a tu calcio y a tu hierro. Pero va a hacer estas piedras de calcio en tus riñones. Entonces no solamente las va a agarrar de la manita, las va a llevar y las va a almacenar bien a gusto en tus riñones. Entonces, ojo con el ácido fosfórico. Entonces, personas que se la viven tomando agua mineral... Marí, pero es que no es Coca-Cola, es agua mineral. Ay, me encantó el emoji de... Queremos clase. Entonces, el ácido fosfórico nos va a afectar. Ahorita vamos con los garbanzos y las leguminosas. Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? Eviten las bebidas carbonatadas. Ahí sí, créanme, no hay manera. Y hay pacientes que me dicen, no, es que miren, yo le hago así al refresco, le saco todo el gas y me lo tomo. Y yo digo, a ver, mejor tómate un agua alcalina, que no tiene ácido fosfórico y sí se te va a ir con quitarle el gas, pero tú para qué te tomas un agua mineral sin gas. Esto es lo rico del agua mineral, ¿no? Hacer el... Entonces, no tomen ácido fosfórico. Tengan mucho cuidado. Con estas bebidas nuevas, en Estados Unidos, es la industria más grande de bebidas carbonatadas azucaradas. Deja tú el azúcar, que ahorita vamos con la cuarta sustancia o el cuarto anticutriente que afecta a nuestro cuerpo. Entonces, imagínate el problema del azúcar o de los refrescos que tienen. El ácido fosfórico tienen azúcar y los dos son atrapacalcio. ¿Te acuerdas que salió no hace mucho? Cuando en México pusieron el impuesto a los refrescos, no sé si te acuerdas, no me sigas desde ese entonces, me invitaron a un debate con una diputada y con el de la Federación de los Refrescos en México. Y nos llevaron, la diputada estaba poniendo el impuesto y nos llevaron a un debate a Rara. En ese debate a mí me invitaron para saber de qué lado estaba. Y yo les dije, no hay alimentos buenos ni malos. Entonces, el de la Federación de los Refrescos, que evidentemente encabezaba ese refresco rojo, ya saben, pues dijo, ya ven, no son malos. Entonces, tantito me agarraba y quería promocionar refrescos. Pero lo que yo expliqué es esto. A ver, las bebidas carbonatadas fueron hechas para tomarse de vez en cuando, no para estar en tu canasta básica de todos los fines de semana que compras, ¿no? Entonces, lo más importante de esto es no lo consumas. No hay manera de que el ácido fosfórico lo puedas eliminar de estos alimentos y que entonces no te afecte para tu osteoporosis o tu osteopenia. Osteopenia, acuérdense que es un grado antes que osteoporosis. Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo de un paciente, no del papá. Vamos a ponerle un paciente, inventémoslo, que desayuna huevo con espinacas crudas, que le pone frijolitos a los huevos, ahí llevamos ácido fítico y oxalatos, que come tortillas de maíz y dijimos que el maíz tenía ácido fítico, que te vas dando cuenta por qué mandamos tortillas a ese quiel, te va dando sentido todo esto, muy bien. Y entonces se come, ¿qué te gusta? Una sopita de espinacas, bueno, esa sí es cocida. Una ensalada, soy bien sana, ensalada, con almendras, con nueces, con chía, con este, linaza, con un poquito de avena y se cena un cereal de avena cruda con leche, ¿ok? Entonces, voy con el cuarto alimento, además del ácido fosfórico, que es el azúcar. El azúcar, ¿qué hace? Atrapa calcio, desmineraliza a tus huesos, atrapa magnesio. ¿Para qué sirve el magnesio? Lo hemos platicado aquí. Decimos que si tomamos magnesio antes de dormir, descansamos como angelitos, hoy yo me voy a tomar mi magnesio. Vean mis ojitos. La otra que nos sirve el magnesio, pues para entrarle duro a la líbido, ¿ok? Si el marido o la esposa andan mal de líbido, métele magnesio, métele magnesio a su juguito de la mañana, a su juguito de la noche. ¿Qué más hace el magnesio por nosotros, nuestro sistema inmune? Ayuda a mineralizar nuevamente nuestro hueso, es decir, ayuda a la vitamina D a fijarse en el hueso junto con el calcio. Entonces, ¿qué onda con eso? Muy bien. Bueno, creo que hay muchas dudas. ¿Dudo o clase? La que no quiere dar clase suyo. Aquí tengo mis anotaciones. Muy bien, vamos con un quinto alimento y vamos a terminar. Eran siete. Vamos con cinco porque ya veo muchas dudas. Hay unos que, yo creo que es su primera clase conmigo. Acuérdense que las preguntas son al final porque toda duda es muy importante y las dudas van desplegándose hacia arriba, se van perdiendo y por lo tanto, ahorita que abramos la sesión de preguntas y respuestas, se va a perder tu duda. Entonces, nada más deditos quietos para que con mucho gusto les pueda contestar. Vamos con el último, que creo yo que es uno de los más importantes. Bueno, voy con dos más. Ya, ya me emocioné, ya me, ya me, ya me, ya me energicé otra vez. La cafeína y la teína o los famosos taninos también. Vamos a hablar de esos. La famosa cafeína no solamente atrapa calcio. Si pudiéramos hasta ahorita hacer un resumen, te das cuenta que la mayoría de los antinutrientes atrapan calcio. ¿Para qué crees que sirve el calcio? Todo el mundo nos ha relacionado y nos ha enseñado que el calcio se fija en nuestros huesos y vamos a hacer un repaso de eso. Hasta los 30 años de vida en la mujer almacenamos calcio en el hueso. En el hombre es entre los 35 y 40 años. ¿Qué significa? Que todos los primeros 30 años de tu vida, mujeres, el cuerpo estuvo absorbiendo calcio de la comida, calcio, 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 pero el calcio no se absorbe solito. Gracias al magnesio y a la vitamina D, por eso en México existe uno que se llama caltrate más D, no es comercial. El D, la D significa que va a ayudar a que se fije ese calcio en el hueso. Y el magnesio también es importante en este caso. Ahora, ¿qué tiene que ver la cafeína y qué tiene que ver el calcio en todo esto? Si tú eres de los que toma demasiado café que contiene cafeína, tienes una deficiencia importante de calcio. Entonces decíamos, no solamente es para tus huesos. ¿Sabías que el calcio ayuda a la contracción muscular? Si tú estás subiendo masa muscular, necesitas calcio para tus músculos. El corazón es un músculo. El calcio tiene que ver con el bombeo de tu corazón. El calcio tiene que ver para las personas hipertensas o hipotensas. El calcio tiene que ver con la estructura y la formación de colágeno, se te cae el cabello. Si te hace sentido entonces, el calcio es sumamente importante, pero en exceso crea piedras, en riñones, en vesícula. Entonces no hay que tomar demasiado. Ahora, ojo, si tú estás tomando antinutrientes, tendrías que estarte suplementando con calcio, si te vas dando cuenta. ¿Qué es de las cosas más importantes entonces que hace la famosa cafeína? La cafeína está no solamente en el café, está en las bebidas carbonatadas, sobre todo en los refrescos de cola, que es uno de los ingredientes principales de la cafeína, lo puedes ver. Todas las bebidas energizantes, tipo Red Bull, todas esas lo contienen. ¿Cómo se llama el otro? El Boost, todas esas lo contienen. Entonces, tú crees que al tomarte un termogénico de un Red Bull antes de ir a entrenar, porque sudas como enajenado y vas a quemar muchas calorías, no te está pasando nada y tú te estás descalcificando. De hecho, hay estudios que nos dicen que los físico-constructivistas que se inyectan anabólicos y toman café antes de entrenar como un termogénico, tienen un déficit fuertísimo de calcio en su vida y llegan a una osteoporosis muy temprana. Revisa qué estás haciendo. Estás echando unos, ¿cómo se llama? Unos taquitos de frijoles con espinacas, con mucho cafecito y porque es, ¿cómo se llama? Vegano. Tú dices que estás comiendo sano, wow, todos tenemos que suplementarlos. Bueno, vamos con el último que son los famosos taninos. Los taninos son estos pigmentos que están principalmente en los frutos rojos, entonces en las uvas y por lo tanto en el vino tinto. Los taninos manchan los dientes, ¿ok? Los dientes no solamente hacen eso, son partículas demasiado pequeñas, pero lo que se ha estudiado en relación a los taninos que está en además de todo lo que mencioné de la familia de las berries y los vinos tintos, está en el café, está en el té, está en el vino tinto. Perdón, ya estoy hebrayando, ¿eh? Ya vamos a cinco minutos y preguntas y respuestas. Me pegó la migraña. Bueno, ¿qué va a pasar con estos taninos? Van a atrapar dos minerales importantes, magnesio y calcio. Vuelvo a regresar a lo mismo. Maribel, es que soy bien sana, yo tomo todos los días vino tinto, ¿sí? Y dos litros de café, ¿sí? Y espinacas porque tengo bajo mi hierro. Estás haciendo exactamente lo contrario. Entonces, vamos a ver de estos alimentos, los taninos no hay manera de quitarlos más que consumiendo bebidas que no lo contengan. Entonces, tú puedes encontrar, por ejemplo, en el caso del té o el café que no tengan cafeína, sí lo puedes encontrar. Pero te voy a decir algo bien interesante y un día me gustaría invitar a un, pues, algún catering o algo así que podamos hacer, este, aquí un sommelier de tés, por ejemplo, que ya hay sommelier de tés y de cafés, que pudiéramos hacer para que nos explicara específicamente qué es lo que sucede cuando tú tienes un café descafeinado. Un café descafeinado, para todos mis adictos al café, no resuelve la situación porque hay un aditivo químico que le están agregando al café para poder quitar la cafeína. ¿Qué te quiero decir? Que es mucho menos natural, o sea, no es natural tomar café descafeinado porque esta sustancia, la cafeína que contiene el café, pues, es de forma natural. Entonces, di no al café descafeinado, es lo peor que podrías hacer. Fitatos, oxalatos, ácido fosfórico, cafeína, teína, dijimos todas el día de hoy. Ahora, por ahí alcancé a ver preguntas como, oye, ¿qué pasa con el amaranto? Váyanme poniendo sus dudas, chicos, para que vayamos cerrando. ¿Les gusta así mi mood enfermo? Denme like si sí o si no, ¿no? Ya que estábamos platicando la semana pasada que soy intenseo aquí, pero cuéntenme, ¿este mood tranquilo les gusta o les está durmiendo un poquito o los motiva con mi migraña? Váyanme poniendo las dudas. Por ahí me ponían el amaranto. El amaranto tiene oxalatos. El amaranto, ¿sabes qué hacemos para el amaranto en México? Lo doramos y eso desactiva los oxalatos. El amaranto contiene mucho calcio. Entonces, tuéstenlo y desactivan los famosos oxalatos. El café con canoderma, déjenme ver las preguntas acá, ¿también lo contiene? Sí, por supuesto que sí. Me acabo de dar un tip, que ese no se los recomendé, de remojar las cosas con limón, agua caliente y bicarbonato. Me encanta, me encanta la idea. Eso lo vamos a hacer para los fitatos y oxalatos. Pueden hacerlo, por ejemplo, si no tienen mucho tiempo para dejar remojando el arroz ni los frijoles, háganlo y en una hora eliminan esos oxalatos y esos fitatos. La receta es así. Pones agua a hervir, le pones una pizca de bicarbonato, unas gotitas de limón, deja sumergir tus frijoles o tu arroz, no todo junto y vas a quitar los fitatos. En el caso de la avena no lo hagan porque entonces la avena te va a quedar salada o te va a quedar muy así. Por aquí nos preguntan, hola, recomendaciones para bajar de peso si tengo hipotiroidismo. Trini Chávez, bienvenida a estos lives, seguramente es uno de tus primeros. Ve a nuestro canal de Sin Nutre TV en YouTube o aquí que estás en Facebook. Revisa, ya hemos tenido en este año tres lives de hipotiroidismo porque tenemos un reto específico y te va a interesar mucho. Hemos hablado de muchas cosas del hipotiroidismo, no solamente de cómo funciona correctamente, qué hacer, qué comer, qué vitaminas específicamente necesitamos en el hipotiroidismo. Toda cafeína me quita el sueño. Qué buena pregunta o comentario. Yo les recomendaría que si el café les genera insomnio no lo tome, pero que tampoco que no te lo genere, como es el caso de mi esposo que es, le llamo adicto al café y a la cafeína no le hace nada. Una de las cosas que también hace la cafeína es atrapar vitamina A. La vitamina A es la vitamina por excelencia de la fertilidad y de la desinflamación celular. Entonces imagínate, si eres una persona adicta al café, aunque no te pase nada en las noches, está atrapando a tu vitamina A. Entonces, muy importante eso. Soy adicta al té, no tolero el verde. Ten mucho cuidado porque tiene teína, porque tiene taninos y atrapan calcio y magnesio. Entonces, si han dado cuenta, el pigmento de las personas orientales que toman demasiado té verde, el pigmento de sus dientes es definitivamente oscuro, tienden a un color amarillo, pero deja tú eso. Tienen una deficiencia importante de calcio. La razón de por qué de alguna manera se compensa es porque tienen demasiada magnesio y vitamina D en su dieta y gracias a eso se puede absorber el calcio. Las lentejas de la misma manera, como lo platicamos hoy, remojo o también puedes hacer el agua con limoncito y bicarbonato. ¿Cómo escojo la chía de mejor calidad y cómo se lava? ¿Es buena para niños? Mira, la chía tienes que tener un colador en donde lo pases inmediatamente, no lo dejes mucho tiempo remojando porque entonces aquí tú ya no vas a poder limpiar porque ya absorbió el agua. Usa un colador sumamente chiquitito. Yo te recomiendo una bolsa de lechadas. La metes ahí, la metes en agua remojando y automáticamente. Ahora, en Instagram les he compartido el químico que yo utilizo aquí en Estados Unidos para quitar pesticidas, para quitar metales pesados que no existen en México. En México solamente es para desinfectar. Los que usamos en México son de cítricos y ese es el que les recomiendo. Entonces, en el caso de la chía puedes ponerle unas gotitas de eso, meterlo en una bolsa de lechadas, lo dejas sumergir, lo sacas y lo pasas perfectamente ya para poderlo utilizar o para dejarlo remojado en agua para quitar el ácido fítico. Nada de que activamos chía. La chía no se activa ni se desactiva. Se hidrata. Esa es la manera correcta de llamarle. Se remojan. Exactamente. Hola Maribel, tengo una duda. Estoy un poco confundida. ¿Cuál es el mejor estilo de la alimentación para tener todos los micronutrimentos y prevenir enfermedades? Debido a que he estado investigando. Ay, perdónenme. Debido a que he estado investigando en varios estudios científicos, recomiendan una dieta basada en plantas. Sin embargo, en algunos videos tuyos he visto que en una dieta de este estoy, hay que cuidar los carbohidratos y la ingesta de proteínas. Qué buena pregunta, Lisbeth. Vamos a hacer una pausa. Vamos a salirnos un poquitito. A veces decimos que no es pregunta de live, pero creo es importante este tema. ¿Se acuerdan que toda esta semana estamos hablando de vegetarianismo? Este es nuestro tema central y de por qué hoy decidí hablar sobre antinutrientes. Porque la mayoría de los vegetarianos cometen este error de los consumir antinutrientes porque lo que estamos consumiendo principalmente es alimentos naturales, cereales, granos, todo lo que platicamos el día de hoy. Y de por sí ya tienen una deficiencia mineral importante, sobre todo de B12. Los vegetarianos y veganos tienden a tener una deficiencia de B12, de calcio y de hierro. Y hay que suplementarlos definitivamente y evitar consumir estos antinutrientes. ¿Qué pasa con la dieta basada en plantas? ¿Qué pasa con el vegetarianismo? Vamos a hacer un breve resumen para que entendamos este concepto. Y lo explicamos en Instagram esta semana ya, hace tres días. El vegano, vamos primero a partir del vegetariano. El vegetariano es una persona que no come animales. Hay diferentes tipos, que come lácteos, que come queso o yogur, o que come huevo nada más, o que come pescado. De hecho ese se llama pesquetariano o pescadoriano también. Y hay muchos términos diferentes del vegetariano. Hay un vegetariano específico que es el vegetariano estricto, es decir, no usa maquillaje usado en animales o probado en animales, no usa zapatos de piel porque pues están hechos de algún animal, no usa pieles ni mink porque están hechos, bueno el mink es artificial, pero no pieles de conejo ni nada de eso. Ese es el vegetariano estricto llamado vegano. Y del vegano hay una subdivisión llamado crudivegano o raw vegan. El famoso raw vegan es aquel, todos esta tendencia de los bloggers de este, aquí en Houston de Rawful y Cristina, de Rawvana, el Raw Boy que ahora está muy de moda y todos ellos. Ellos empezaron con una dieta crudívora, crudivegana. Entonces es, aparte de ser vegano y de no consumir muchos productos, bueno muchos, nada, nada de productos animales, ellos comen todo crudo. Y ellos son los que más expuestos están a los antinutrientes porque no cocinan las cosas. De ahí que varios de los que mencioné famosos tuvieron que pasar de una dieta crudívora a una dieta cocinada por los antinutrientes porque ellos mismos estaban afectando su salud. ¿Qué te quiero decir con todo este camino? Ahí recientemente ya se puso de moda el término plant base, que si tú te vas a mi Instagram yo lo puse ahí. Hoy en día está de moda catalogarnos como algo o clasificarnos como algo. No, pues yo soy vegetariano, no, pues yo soy vegano, no, pues yo soy carnívoro, que ahora ya no se dice carnívoro, se dice omnívoro. Bueno, entonces ¿eres omnívoro o qué eres? ¿No? ¿A qué lado le tiras? Pues en el caso de que yo puse plant base, ¿por qué? Porque un plant base es una persona que no come animales, pero no es ese vegano estricto que no usa zapatos de pie, ¿viste? Esa es la diferencia. Entonces hay una nueva categoría y digo nueva porque se está poniendo de moda, pero en realidad el plant base tiene ya fuertemente, tiene unos 10 años, pero ahorita se ha puesto cada vez de moda. ¿Qué pasa con el plant base? Si a mí me pudieran clasificar en algo, si no soy vegana, si no soy vegetariana, ¿qué soy? Plant base, porque soy un, se podría decir, una vegetariana que solamente come, que no come animales, pero que no voy a tirar mis zapatos porque los que tengo no los quiero tirar y pues algún día lo haré por los animales y tiraré mis zapatos, pero hoy no, ¿ok? Entonces ese es mi punto de vista, creo mucho en la dieta basada en plantas. Quien me sigue en Instagram sabe que mis recetas son hacia esa tendencia, hacia lo clean, hacia lo limpio de aditivos, hacia toda esta parte. ¿Cuál es la mejor que es lo que nos está preguntando Lisset? Y perdón por extenderme, pero creo que era un tema muy interesante. Perdimos a mucha gente en Facebook, se fue porque sé que este tema a mucha gente no le importa. Cuando hablan de veganismo, la gente le huye y yo no me presento como vegana porque no quiero espantar a la gente. Pero si tú te das cuenta, en mi Instagram hasta mucha gente me dice, oye, ¿eres vegana? No necesariamente. ¿Por qué? Pues porque todavía me falta eliminar de mi vida muchos animales, en los zapatos, en la ropa, etc. ¿Qué pasa con el plant base y qué pasa con la dieta que se va hasta el otro extremo, que es la dieta paleolítica o cetogénica o como tú le quieras llamar, animal, la que no consumes carbohidratos? Ojalá podamos hacer un live específico de eso, de esas dos tendencias y de cuál sería la mejor. Ambas, y lo dice Mark Hyman, que es uno de mis grandes maestros, Mark Hyman, que es el director o el creador de la Escuela de Medicina Funcional en Estados Unidos, hay varias escuelas de medicina, él es uno de los creadores de las escuelas más importantes aquí en Estados Unidos, él dice que ha creado un nuevo término, ¿no? Que es, que es, este, que le llama pigeon, es decir, la combinación de paleolítico con vegano, ¿no? P-E-G-A-N, pigeon. Entonces, esa combinación, ¿por qué él dice, bueno, yo no soy ni de aquí ni de allá, y por qué esa combinación creo que es la mejor? Porque él resume que ambas cosas son naturales, porque ambas cosas no incluyen gancitos, pingüinos, doritos, refresco, ambas cosas incluyen cosas naturales. Entonces, hay doctores que están curando el cáncer con dieta paleolítica muy baja en carbohidratos y altísima en animales, obviamente orgánicos, pero yo soy del otro bando. Yo soy una persona que a través de vivirlo y a través de muchos lives que hemos hecho aquí y de haber experimentado el vivir ahora en Estados Unidos y saber que la carne a mí no me cae, definitivamente no, pero a mi esposo no le cae la dieta vegetariana porque se siente fatal. Entonces, necesita forzosamente más comida y como no está dispuesto a comer más volumen porque no es ordenado, le cae mejor la dieta paleolítica. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No soy ni pro ni pro contra de la dieta paleolítica o la dieta de animales, pero yo no la promuevo. O sea, no la promuevo en demasía, puedes comerte de vez en cuando, nuestros menús cada vez están siendo más 70% plant-based y la verdad aquí lo digo públicamente, el problema de nuestros pacientes es que si tú te vas directo a una dieta plant-based, el paciente se queja y el paciente no regresa. Entonces, hemos estado haciendo esta transición de pasar más que una dieta paleolítica, una dieta con animales, de irlo pasando poco a poco y el paciente que sabe que va a una dieta vegetariana, que tiene cáncer y que pone a ojos cerrados su tratamiento con nosotros, eso es lo que yo directamente le ofrezco. Perdón por haberme alargado, hemos perdido muchas personas, ya vieron. Por eso no me gusta hablar mucho de este tema. Lamentablemente, me da mucha tristeza que perdamos a la gente y la gente empiece a salirse porque no les interesa el veganismo o el plant-based. ¿Qué opinas de la cúrcuma? ¿Cada cuándo debe tomarse? ¿Cuál es la mejor de la hora de tomarla? Mira, la cúrcuma, hay muchos estudios y sobre todo los más recientes que la cúrcuma debe combinarse con aceite y de esa manera se absorbe mucho mejor. Entonces, yo lo que te puedo decir de los últimos estudios, trata de usarla con aceite para que se pueda absorber. Nosotros mandamos un brebaje de hígado en la mañana de exprimir una media naranja, de ponerle cúrcuma y tomártelo así y funciona muy bien como un depurador de toxinas y también para tu hígado. Échale un chorrito de aceite, aceite de oliva, aceite de linaza y vas a poderlo absorber mucho mejor. La cúrcuma es maravillosa. Entonces, hoy puse aquí en Instagram donde me estás viendo, puse una receta de cómo hice hoy la coliflor, le puse cúrcuma, aceite de coco, especias y eso es lo que voy a cenar el día de hoy. ¿Ok? Hay muchas dudas, chicos. La avena es carbohidratos. Sí. La avena orgánica la debo de remojar. Orgánica o no orgánica, la tenemos que remojar porque orgánico no significa que no contenga oxalatos ni pitatos, los va a contener por naturaleza. Yo tengo, ok, ya nos preguntaron de la avena. Muy bien. Bien, si hasta los 30 es el límite para crear masa ósea, para el resto de la vida ayuda a tomar calcio o no. Gran preguntaré. Sí ayuda, pero acuérdate que siempre les he platicado, la semana que entra les voy a platicar de las vitaminas y se acuerdan que yo les he platicado que una sal, un frasco de vitaminas. Vamos a ponerlo con este ejemplo. Uno es el vehículo, ¿ok? De esa vitamina, de ese calcio y el otro es la vitamina. Vamos a ponerlo como si los frijoles fueran la vitamina, que los frijoles fueran el calcio y el líquido fuera el vehículo. Entonces se llama citrato de calcio, ¿no? Sulfato de calcio, ¿ok? El sulfato, el citrato es el vehículo. Y tu sustancia que quieres o mineral se llama calcio. Muy bien. Si se han dado cuenta, ustedes van al GNC, ustedes van a la tienda de las vitaminas o van a estos lugares y entonces compran calcio, calcio el que sea, ¿no? Y tú no te das cuenta que ese vehículo no es el correcto para ti. Entonces, ¿qué pasa ahí que te va a afectar completamente? ¿Por qué ese vehículo no es el que te corresponde? Entonces, ese es el que te va a generar piedras en los riñones. Entonces, eso lo vamos a platicar la siguiente semana. Todos tendríamos que tomar calcio, sí, pero recomiendo, voy a adelantar lo de la siguiente semana. Usa diferentes vehículos. Fíjate bien de la sustancia que estás metiendo a tu cuerpo. Y dos, hazlo de forma diferente. La presentación que sea en gotas, en gomitas, vegana, porque es de origen natural, todas las vitaminas son sintéticas. Y si son sintéticas, el vehículo va a ser sintético. ¿Y ese vehículo a dónde se va? Se almacena en tu cuerpo. Entonces, va creando piedras en los riñones. El magnesio lo tienen en la tiendita, sí, y es una tintura. ¿Qué opinas de la roviola? Me la recomienda mi nutrióloga para tener más energía. Es maldent. Cuando me ponen esos mensajes, digo, mis pacientes irán con otra nutrióloga a decirle, oye, Maribel dijo esto, ¿estará bien o estará mal? No me gusta contestar ese tipo de preguntas porque se me hace poco ético para tu nutrióloga. Me encantaría que le, si te la recomiendo ella, seguramente es por algo. No conozco tu caso, pero te voy a dar mi opinión de la roviola, ¿ok? Te voy a dar mi opinión de la roviola. No conozco tu caso de por qué te la recomiendo. ¿Te parece? Que sea de esa manera y muy de forma ética con mi colega no interfiera con su diagnóstico y sus recomendaciones. La roviola nos ayuda muchísimo para tener energía. Activa nuestro sistema nervioso central y hoy se sabe que nos ayuda a depurar toxinas. Yo la incluiría como parte de un tratamiento para iniciar a bajar de peso. En el caso de que te falte energía y que uno de sus métodos sea desintoxicar a tu cuerpo. Nosotros en Sinute tenemos un programa para desintoxicar a hígado, riñones, intestino y sistema linfático, que es algo completamente diferente. Yo no uso roviola, yo uso té verde, yo uso mangostán y uso garcinia cambolla y las tres me ayudan a hacer el mismo efecto, ¿ok? Bueno, vamos con las últimas preguntas. Dice por aquí que la chía y la vinaza molidas que venden en polvo listas para comer y espolvorear en fruta. ¿Qué de la chía? Ok, pues simplemente lo único que tienen es se pulverizaron y listo. Lo hacen soluble, ojalá no le pongan ningún aditivo, normalmente no se lo ponen, si lo tienen no la compres, lo único que haces es molerlo, así como tú mueles los granos de café de la misma manera, está bien. Nosotros vendemos por ejemplo chía molida, vendemos linaza molida, porque por ejemplo para los smoothies es mucho más rápido, sí la tienes que dejar rompar de la misma manera. Pero si tú tiras el agua de la linaza y es molida, se va a integrar, porque se vuelve más soluble, entonces no te recomendaría, ¿ok? ¿Para qué sí te recomendaría por ejemplo una linaza molida? Por ejemplo para hacer un panqué que contenga linaza. Pero si el panqué va a ser vegano y la linaza la vas a utilizar porque esa babita la vas a utilizar como el sustituto de huevo, de hecho no sé si sabían, pero en las recetas que comparto en Instagram, estos dos los utilizo como sustituto de huevo. Entonces los panqués de proteína les pongo esto remojado y va a ser la función de juntar a todos los ingredientes. Por aquí dice, prometo contar un reto contigo, qué bueno Esma y por favor no le preguntes a otra nutrióloga de tu nutrióloga, confía en tu nutrióloga y pregúntale por qué, siempre pregúntale por qué te manda algo, creo que eso es más ético que yo decirte, no, no vayas con ello y ven conmigo, no, no me encantaría que hicieran eso conmigo. YouTube no funcionó bien esta vez, ojalá puedan subir el video. Bueno, vamos entonces a cortar el video porque dicen que no funcionó y ya para que YouTube se quede tranquilo. Bueno, vamos a seguir con las dudas unos cinco minutitos más. Un día de estos deberías de hablar sobre las dietas para los ovarios poliquísticos. Sharina, ya tuvimos ese live, invité a una ginecóloga, chécalo y vas a ver qué padre. ¿Para qué sirve la linaza? Nos preguntan por Instagram. Mira, la linaza, y lo puse en un post esta semana me parece en Instagram, diciéndoles y corrigiéndoles que este término de los alimentos pierden propiedades, ese es otro live que vamos a hacer. Los alimentos no tienen, me fui a la Real Academia Española y me fui al diccionario de la Real Academia Española y dicen que propiedades es la facultad que se le da a algo. ¿Cuál es la facultad de la linaza? ¿Cuál es la facultad? Para no decir propiedad. Bueno, pues de ser un alimento, de alimentar. Realmente lo que deberíamos de decir cuando nos da miedo congelar una verdura, cuando hacemos un jugo y decimos es que pierde propiedades, no pierde propiedades porque no pierde la propiedad de alimentar, lo que pierde son nutrimentos. Entonces, en el caso de los jugos verdes, pierden vitamina C, que hemos platicado, que es una de las vitaminas más sensibles a la temperatura, tanto frío como caliente y eso es lo que pierde. Entonces, en el caso aquí que nos preguntan la linaza para qué sirve o cómo la tomo, la linaza tiene nutrimentos, ¿cuáles nutrimentos contiene? Tiene vitaminas del complejo B, si eres vegana es súper importante tomarla porque no lo vas a encontrar en altas dosis en el veganismo, solamente lo encontramos en altas dosis en la carne y por eso hay que suplementar. Una manera es meterlo a través de la linaza, contiene fibra. También pusimos un post esta semana de cuánta fibra debemos de consumir y debemos de consumir entre 25 a 35 gramos de fibra. Si más o menos la receta que subimos esta semana en Facebook y en Twitter, también en Instagram ayer, de un este jugo para evitar las hemorroides y eso contiene de 12 a 18 gramos de fibra porque contiene linaza, porque contiene chía, porque contiene algunas verduras verdes. Entonces, lo importante de la linaza es la cantidad de fibra que contiene. En la avena, voy a hacer la observación, se acuerdan para que nos y vamos a cerrar con esto. ¿Qué es un antinutriente entonces? Imagínate que se toma de la mano como novios, del calcio, soy el antinutriente, pitatos, oxalatos, agarro de la mano el calcio, el magnesio y ahí traigo a la familia Teleri de minerales que atrapé. Y entonces ahí voy por la vida sacándolos por la orina, sacándolos por las heces, ¿ok? Y no permito que ese calcio que venía de a lo mejor de una tortilla de maíz se vaya a almacenar al hueso y lo ando atrapando y lo voy y lo desecho. Eso es lo que hacen los antinutrientes. La misma manera hay muchas cosas muy buenas como por ejemplo en la avena, gracias a la avena agarra de la manita también al colesterol y por eso se ha relacionado tanto a la avena que baja los niveles de colesterol. Entonces cuando tú piensas que un alimento tiene un beneficio nutricional de atrapar o de beneficiar de quitar ciertas sustancias en nuestro cuerpo, así es como lo debemos de pensar. Entonces piensa como los antinutrientes de esta manera, estoy quitándole las sustancias que van a atrapar mis minerales o qué está pasando, ¿ok? Entonces yo te recomiendo que cuando tengas osteoporosis, anemia, ¿qué dijimos? Presión alta, problemas de piedras en los riñones, falta de líbido, estoy viendo los minerales para acordarme qué síntomas, acné, caída de cabello, te enfermas de todo, el zinc tiene que ver con el sistema inmune, son fitatos, el exceso de fitatos que estás consumiendo. Haz algunas de estas prácticas, revisa qué tanto estás cometiendo errores y con mucho gusto hagamos un menú especializado para ti. Vamos a cerrar este live, una disculpa, me atacó la migraña y cualquier duda, por ejemplo, déjenmela aquí en Facebook que todavía sigue abierto. En Instagram se nos va a perder, chicos, y veo demasiadas dudas, las habas son leguminosas, se dejan remojando, poner a remojar la avena en la noche nos ayuda, sí, para atrapar el colesterol, gracias. Dice por aquí, qué pena no llegué al live, no te preocupes, lo puedes volver a ver aquí en Instagram o lo puedes volver a ver en Facebook. Los libros, claro que sí, con mucho gusto se los dejo, la bibliografía es larguísima, entonces con muchísimo gusto para los que pidieron libros. Los libros son en inglés, los libros no están en español, los estudios son clínicos, necesitamos bases de química para poder entender cada una de estas cosas que hoy platicamos. Hoy traté de resumírselos porque el tema es súper largo. Y bueno, sin más ni más, les mando muchos besos, gracias por aceptarme hoy con un poco de migraña, con cero voz ya, y vámonos a descansar. Sigan viendo mis transmisiones de Instagram, de los entrenamientos, me encantaría saber cómo van con la alimentación que les compartí. Es una alimentación que pues lo pueden ver en repetición en el canal de YouTube. Y pues métanse a sinutre.com.mx. Y ya los estoy esperando para los que faltan de inscribirse al reto de saca el agua y baja una talla. Acuérdense que vamos a estar dos meses con el Face de privado para ese reto. Les mando muchos besos, cariños, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye en el entrenamiento. Besitos.